El día de hoy vamos a informar, como se acordó, sobre la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Esto se deriva de una denuncia que hizo el periódico Universal, así a la ligera, por coraje, porque son opositores al gobierno que represento, a partir de que ya no tienen las canonjías, los privilegios que se les daban anteriormente, sobre todo el dinero del presupuesto público que se les canalizaba para publicidad y otro tipo de prebendas. Entonces, son opositores, siempre van a ser respetados, no hay censura, se va a garantizar la libertad de expresión, no se va a perseguir a nadie, no lo hemos hecho, ni se aplicará ninguna política represiva en contra de los medios de información. Pero vamos a ejercer nuestro derecho de réplica y a informar al pueblo para que el gobierno no sea rehén de grupos de intereses creados, que eran los que antes mandaban y eran los que protegían a los que robaban, porque lo que imperaba era la corrupción.